La bici para mí es prácticamente todo en mi vida, es lo que me ha dado las grandes satisfacciones deportivas, lo que me ha dado de vivir, porque yo lo hago profesionalmente y lo tomo como un trabajo, así que creo que es una gran parte de mi vida, está ligado al ambiente deportivo de la bicicleta y del ciclismo, así que gracias a Dios pude lograr muchísimos objetivos, conocer el mundo, conocer otras culturas y todo gracias a la bicicleta.